Detrás nuestro, por supuesto, el cordón de la policía bonaerense, infantería que está controlando el lugar, la zona de trabajo, porque cuando nosotros llegamos también para trabajar, veíamos que había ya algunos movimientos extraños entre la casa de Victoria, esta mujer que, bueno, no quedó detenida, estuvo demorada, o por lo menos su pareja, este joven, que sí estuvo demorado, pero por algunas contradicciones, algo que no cerraba en su discurso. Recordemos que desde el primer día, el secuestro de los teléfonos celulares de los protagonistas, en este caso de Victoria también, aportaba información. Después las declaraciones de cada uno de ellos, bueno, algunos puntos que no cerraban, pero que evidentemente clarificaron durante la noche y la madrugada, y entonces siempre estuvieron en libertad. En realidad después llegaron a su domicilio, y hoy muy temprano, última hora de la madrugada, o primeras horas de la mañana de hoy, apareció abril. El tema es, por supuesto, saber cómo fue, ¿no? Porque en realidad lo que trasciende, cosa que no podemos tomar como válido en estos momentos, es que ella apareció sola, apareció embarrada, estaba mojada e embarrada, pero bien de salud, pero llama la atención que haya aparecido sola. Bueno, puede ser, sí, tranquilamente puede ser, pero en realidad es la posibilidad menos probable, todavía no se sabe absolutamente nada dónde estuvo todo este tiempo, porque por supuesto también hay que tener en cuenta que es un domicilio donde la policía allanó en su momento, después en cada una de las ocasiones venían e inspeccionaban, porque había algo que no les cerraba, o porque había algo que tenían que confirmar. Entonces, vinieron, estuvieron trabajando con los perros, los perros que también estuvieron trabajando en las inmediaciones, y después en el rastro, o ese elemento con el cual el perro llega hasta cierto lugar, bueno, se terminaba en un momento, olfateaban hasta cierto punto, y después en las inmediaciones ya se cortaba esa línea de rastro, y entonces no se sabía en realidad a partir de los perros cuál era el sentido que pudo haber tomado en el camino la nena, entonces, pero ¿con quién? Entonces, tampoco se sabía absolutamente nada. Y después con los caballos, y después con un dron, y fueron trabajando con los buzos también, porque la prefectura estuvo trabajando también esa fuerza de seguridad sobre el río, y entonces eran muchas las posibilidades, muy abierto el lugar de trabajo por parte de la policía bonaerense, y también en este caso de la prefectura, pero fíjate que todo volvió al punto cero, al lugar donde ella incluso también estuvo en su momento refugiada por los malos tratos y por toda esta denuncia que ya sabemos por parte de Victoria, una mujer que es la denunciante, en julio, cuando ella finalmente la tenencia se la dan a la abuela, a los abuelos directamente de la nena, y después vuelve, recordemos, hacía 10 días que estaba con su madre nuevamente por disposición de la justicia, siempre volviendo a este punto base, que es la casa de Victoria y la casa de Manuel Rivarola, que recordemos estuvo demorado, pero ahora está en libertad, pero entre comillas, porque ahora apareció la nena en este lugar, y no sabemos ahora qué rol cumplieron en las últimas horas esta pareja, ¿no? Bueno, hace un rato hablabas con una vecina, ¿no? Y esa vecina decía, no creemos que la nena haya estado en este descampado tanto tiempo sola, es decir, tendría que haber estado en algún lugar, ¿no? Y después esta vecina hablaba de que es una casa tomada, de que no conocían a esta nueva vecina, Victoria, o sea, es como que está todo en un marco de duda, ¿no? Y esto genera también preocupación, porque ¿cuál va a ser el destino de la nena? ¿Por qué no está la mamá ahí, en ese lugar, no? Totalmente, sí, 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 la gran pregunta, no solo qué es lo que pasó ahora, qué va a pasar después, volverá con sus abuelos a Citibel, donde estuvo hasta hace 10 días antes de la desaparición, abril, bueno, no se sabe nada, la verdad es que, porque en el medio hay que tener en cuenta algunas cosas que trascendieron, que todavía no fueron confirmadas por la justicia, pero que hay otras que sí son ciertas, las denuncias es algo real, los malos tratos que supuestamente ella sufría, de hecho, ella misma, según los mayores, según Victoria, su pareja y el resto de los vecinos, denunciaron, ella misma apareció en la casa de Victoria en su momento, y por eso la denuncia, estuvo tres días en la casa de Victoria, refugiada, por arriba uno puede llegar a pensar, y es lo que piensa el vecino común aquí en Punta Indio, que se va acercando para ver qué fue lo que pasó esta mañana, dicen, seguramente ellos la mantuvieron siempre refugiada, no la devolvían a la familia, porque ella misma se quejaba de que la golpearon y demás, claro, pero en el medio, ojo, porque estamos hablando tal vez de algún delito, la privación ilegítima de la libertad y demás, por más de que ahora sea el buen estado de salud de la nena, y que ella, claro, y se identifica con Victoria, tal vez, bueno, pero es una nena, es menor, y hay una justicia del niño, y los derechos del niño que están por encima de todo esto, bueno, es la justicia y justamente el fiscal el que va a tener que aclarar toda esta situación, y cuál era el real objetivo de Victoria y de Manuel, ¿no? Y la nena seguramente le van a, digamos, va a ser parte de la cámara GESEL para saber, digamos, porque hay que averiguar dónde estuvo también, ¿no? Y qué pasó, y por qué ha desaparecido, o si se la llevaron, capaz que fue secuestrada, no lo sabemos eso. Sí, 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 seguramente, por supuesto que es algo muy delicado, pero va a ser fácil para los psicólogos, teniendo en cuenta que es una nena que con 10 años, ella varias veces se supo manejar solita en cuanto a irse de su casa y llegar a otro domicilio que conocía, hablando mal y pronto, y con 10 años tiene muy claro cuál era la situación que ella estaba viviendo, y esto se lo dijo a los mayores que podía, en este caso a Victoria, es la esperanza que los psicólogos puedan extraerle en el menor tiempo posible esa información necesaria, pero ahora lo más importante pasa por su estado anímico, psicológico y de salud, físico, físicamente, la información indica que está bien. Ahora llegó el SAME, hay dos unidades del SAME provincia, llegaron también agentes de la Prefectura Naval, está la Policía Bonaerense a través de la DDI, que es la que puntualmente estuvo trabajando en la casa de Victoria y de Manuel, y siguen llegando algunas autoridades, por ejemplo, la fiscal adjunta, está en este lugar, Silvana Grassi, llegó hace un ratito, de 20 minutos, media hora, está tomando conocimiento de todo lo que está pasando adentro de la casa, donde siguen también trabajando los agentes de la DDI. Así que veremos qué pasa también con Victoria y con Emanuel, y obviamente con la madre de Abril, a ver, a cargo de quién finalmente va a quedar la nena.